El inesperado punto de unión de Lara Álvarez y Paula Echevarría. Asturianas, compañeras de Mediaset y desde este jueves hemos descubierto que comparten algo que las entusiasma. Con el último acto social que han compartido, han dejado claro que entre la gente de Candás y de Gijón no existe rivalidad. Paula Echevarría y Lara Álvarez no solo son dos mujeres guapas, con talento y que además comparten origen asturiano. Ni que decir que desde que se ha hecho público su fichaje por Mediaset, ahora también se han convertido en compañeras de trabajo, aunque en competencias distintas. Ahora también hemos sabido que a ambas se les vuelven locos los pies con las canciones de Maluma. La actriz y la presentadora lo dieron todo en el espectáculo del cantante colombiano y ambas coincidieron en las gradas. Este miércoles por la noche el de Medellín salía a enamorar a sus fans desde el escenario del WeThink Center de Madrid. Lara iba acompañada de su hermano Bosco quien, ni por asomo, le estaba poniendo tantas ganas como ella ante el ritmo irresistible de canciones como Vente Paca. Álvarez estaba totalmente extasiada viendo en directo a su ídolo. Y Paula, que había llevado a su hija Daniela, no se quedaba atrás. Ambas se han descubierto compartiendo grada durante el concierto y se han juntado en un momento del concierto para bailar y dejarse las cuerdas vocales. Siendo paisanas no les ha podido hacer mayor ilusión que encontrarse en una situación tan festiva y divertida. Prueba de ello han sido los vídeos que han compartido en sus stories de Instagram. Música Gracias por ver el video.